liturgia para hoy miércoles primero de febrero santa brígida de kildare junto con los santos patricio y columbano es patrona de irlanda en kildare fue abadesa y cuando tuvo cerca de 20 años fundó uno de los primeros monasterios de la isla según se cuenta continuó el trabajo de evangelización iniciado por san patricio se le conoce también como patrona de los lecheros su fiesta se observa en toda irlanda gales australia y nueva zelandia vivió entre los años 450 y 525 antífona honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento al que se añade una promesa te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra oremos oh dios en cuya disposición la familia tiene su firme fundamento acoge compasivo las oraciones de tus siervos y haz que siguiendo los ejemplos de virtudes domésticas de la sagrada familia de tu unigénito y la sumisión de su caridad podamos disfrutar de los premios eternos en la alegría de tu casa por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta a los hebreos capítulo 12 versículos 4 al 7 11 al 15 hermanos todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado y han olvidado la exhortación paternal que les dieron hijo mío no rechaces la corrección del señor ni te desanimes por su represión porque el señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos ustedes soportan la prueba para su corrección porque dios los trata como a hijos pues que padre no corrige a sus hijos ninguna corrección resulta agradable en el momento sino que duele pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella por eso fortalezcan las manos débiles robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana así el pie cojo no se retuerce sino que se cura busquen la paz con todos y la justificación sin la cual nadie verá al señor procuren que nadie se quede sin la gracia de dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos palabra de dios te alabamos señor salmo 102 la misericordia del señor dura por siempre para aquellos que le temen bendice alma mía al señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvide sus beneficios la misericordia del señor dura por siempre para aquellos que le temen como un padre siente ternura por sus hijos siente el señor ternura por los que le temen porque él conoce nuestra masa se acuerda de que somos barro la misericordia del señor dura por siempre para aquellos que le temen la misericordia del señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que le temen su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza la misericordia del señor dura por siempre para aquellos que le temen aleluya 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 mis ovejas escuchan mi voz dice el señor y yo las conozco y ellas me siguen aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 6 versículos 1 al 6 en aquel tiempo jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga la multitud que lo oía se preguntaba asombrada de dónde saca todo eso qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos milagros que realizan sus manos no es este el carpintero el hijo de maría hermano de santiago y jose y judas y simón y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él les decía no desprecian a un profeta más que en su tierra entre sus parientes y en su casa no pudo hacer allí ningún milagro sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos alrededor enseñando palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te ofrecemos señor ese sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia por jesucristo nuestro señor antífona es que puede una madre olvidarse de su criatura pues aunque ella se olvide yo no te olvidaré dice el señor oración después de la comunión padre clementísimo que nos renuevas con estos sacramentos celestiales concídenos imitar fielmente los ejemplos de la sagrada familia de tu unigénito para que después de las pruebas de esta vida podamos disfrutar de su compañía en la eternidad por jesucristo nuestro señor lección divina oremos o espíritu santo alma de mi alma no es que iluminan mi vida interior hazme conocer y cumplir la voluntad divina en lo cotidiano de la vida y descubrir la fuerza espiritual que tiene la palabra del evangelio amén lectura el señor reprende a los que ama las correcciones por parte de dios son una muestra de su amor nos ayudan a afianzarnos en nuestra fidelidad a sus caminos no somos los que más mérito tienen muchos creyentes nos han dado ejemplo hasta el derramamiento de la sangre en su camino de fe las pruebas que encontramos en la vida nos ayudan aquí son interpretadas como una corrección de parte de dios lo cual entra en la mejor pedagogía de un padre para con sus hijos se trata de ir creciendo en firmeza fortalezcan las manos débiles robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana no desprecian a un profeta más que en su tierra a partir de aquí y durante tres capítulos marcos nos va a ir representando cómo reaccionan ante la persona de jesús sus propios discípulos antes habían sido los fariseos y luego el pueblo en general ahora los más allegados de nuevo se ve que jesús no tiene demasiado éxito entre sus familiares y vecinos de lazaret si admira sus palabras y no dejan de hablar de sus curaciones milagrosas pero no aciertan a dar el salto si es el carpintero el hijo de maría y aquí tiene a sus hermanos cómo se puede explicar lo que hace y lo que dice y desconfiaban de él no llegaron a dar el paso a la fe jesús extrañó de su falta de fe tal vez si hubiera parecido como un mesías más guerrero y político lo hubieran aceptado para meditar hasta qué punto es firme nuestra fidelidad a veces creemos ser los primeros que sufren en este mundo o los únicos o los que más esfuerzo están haciendo para mostrar su fe en dios mientras que son muchísimos empezando por cristo mismo los que han tenido un camino más difícil que el nuestro y lo han recorrido con firmeza tendríamos que aceptar las pruebas de la vida con esa actitud que la carta a los hebreos quiere de sus lectores como venida de las manos de dios que busca nuestro bien aunque no hace falta que siempre interpretemos que nos las envía él porque nos vienen de los demás o de nosotros mismos o de la vida que es dura y nos ofrece unos días soleados y otros nublados como vemos en la historia del pueblo de israel en el antiguo testamento dios lo corrige lo castiga lo hace madurar también a nosotros las pruebas nos ayudan a dar temple a nuestra fe y a madurar en el camino del amor el amor como la amistad como la fidelidad no se sabe si es firme hasta que supera positivamente los obstáculos que encuentra en el camino las pruebas nos hacen reconsiderar nuestra vida y nos ayudan a descubrir valores ocultos que una vida demasiado fácil o superficial no nos permite descubrir equivalentemente nosotros somos ahora lo de su casa los más cercanos al señor los que celebramos incluso diariamente su eucaristía y escuchamos su palabra puede ser milagros porque en verdad creemos en él o se puede extrañar de nuestra falta de fe y no hacer en ninguno no es verdad que algunas veces otras personas más alejadas de la fe nos podrían ganar en generosidad y en entrega la excesiva familiaridad y la rutina son enemigo del aprecio y del amor nos impiden reconocer la voz de dios en los mil pequeños signos cotidianos de su presencia en los acontecimientos en la naturaleza en los ejemplos de las personas que viven con nosotros que a veces muy sencillas e insignificantes según el mundo pero ricas en dones espirituales y verdaderos profetas de dios tal vez podemos defendernos de tales testimonios como los vecinos de nazaret con un simple pero no es este el carpintero y seguir tranquilamente nuestro camino como podía hablar dios a los de nazaret por medio de un obrero humilde sin cultura a quien además conocen desde hace años como puede el hijo de maría ser mesías reflexionemos en mi proyecto de vida confío en la gracia de la acción de dios más que en mis talentos y capacidades a qué punto está mi fe y mi vocación profética oremos padre misericordioso danos la luz y la fuerza de tu espíritu concédenos crecer en la fe para poder ser como tu hijo profetas de un mundo nuevo amén y